Las escuelas de formación deportiva son espacios que las administraciones municipales han desarrollado con monitores, algunos de ellos especializados. La inscripción es gratuita y va dirigida a los menores entre los 7 y los 14 años. Lo importante es que ya no serán 3 meses y un receso de 30 días para volver a comenzar. A partir del mes de marzo, inicio de la primera semana de marzo, a las escuelas de formación deportiva hasta noviembre, finalizar noviembre para tener prácticamente los 9 o 8 meses en continuidad. No parar esos procesos porque en el momento que nosotros paremos esos procesos dañamos prácticamente lo que venimos trabajando anteriormente. Es reiniciar con esos procesos, es arrancar desde cero prácticamente, entonces no es nuestra tarea, no es nuestra idea. Los niños del sector urbano y rural del municipio de Ocaña de los Estratos 1 y 2 pueden hacer parte de estas escuelas gratuitas siempre que se encuentren las edades entre los 7 y los 14 años.